Iniciamos el mes de octubre, te deseo lo mejor de lo mejor, bendiciones, bendiciones, bendiciones porque al empezar otro mes, mes de las misiones, hoy la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús Virgen y Doctora de la Iglesia, le pedimos al Señor que nos traiga mucha salud, mucha prosperidad solo el hecho de que tú empieces el mes bien, haciendo este video, haciendo oración, es muy significativo entonces que haya mucha bendición, mucha prosperidad, que cuajen todas esas buenas relaciones de amistad, de amor que empezaste a construir desde tiempo atrás, que cuajen ahora, que lo que no sirva también a Dios, deséchalo, deséchalo no te enredes aquí, voy a llegar al mes de octubre y traigo los resentimientos, las mañas, los vicios, los deseos de venganza de otros meses, no, llego aquí y llego con la bendición de Dios porque Dios me va a traer muchas cosas muy bellas, entonces lo de atrás se quedó atrás, ya, chao, vete, ahora con el Señor empiezo y emprendo este camino de bendición, ya, vamos a pedirle eso al Señor en este mes vamos a orar uno por otro y vamos a desearnos lo mejor, te deseo lo mejor a cada uno de los que participan en mis redes sociales, lo mejor, la bendición de Dios, extiende tu mano o colócala aquí en tu corazón, diciendo gracias Señor por la vida que me has dado gracias Señor por llegar hasta este mes, iniciar el mes de octubre, bendice Señor todos estos días todos estos meses, bendice a mis seres queridos, a mis familiares y amigos, a las personas que amo y a las que debería amar más, con las que no pude construir una buena relación por muchas razones bendícelas Señor, tal vez no era el momento, ahora empezamos este camino con sentimientos de paz con sentimientos de reconciliación, concédeme trabajo, concédeme prosperidad, paz y bienestar a mi familia, a mi país, en mi vida, que te pueda descubrir en este mes y que la bendición de Dios Todopoderoso para todos ustedes queridos amigos que me siguen en las redes y participan de este video, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe en este mes mira, te pido que de una manera especial este que es el video del primer mes, se lo reenvíes a todos porque es un signo de bendición, de cariño, de que te preocupas por los otros y también te invito a que si te llega este video te suscribas a las redes sociales de Padre Ramón ahí en la caja de descripción encuentras las diferentes redes sociales a mi canal de Youtube también, bienvenido, bienvenido, esto lo hacemos con mucho cariño para anunciar el Evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!